Mira bien lo que hacemos los dos Siempre peleando así Si después vamos a sonreír Besarnos más y más ¿Para qué acabar este amor? Amor que es nuestra vida ¿Para qué destruir la ilusión Y hacer nuestra separación? Sufro yo Y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor En momentos así Muere un poquito más Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Sufro yo Y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor En momentos así Muere un poquito más Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Mira bien Lo que hacemos Los dos Peleando así